¿Se oye bien? Gracias primero por la invitación a presentar. Soy el responsable de Alas y Conducción Automatizada y Software Embebido, Software Embarcado, Programación en las Centralitas del Vehículo. Entonces, mi presentación. Voy a hacer una pequeña introducción para tener una visión global de lo que es el coche automatizado. Voy a hacer una visión de los antecedentes para que veamos la línea de dónde venimos y hacia dónde vamos. Voy a hacer una explicación del presente y del futuro del coche autónomo. Y al final voy a poner ejemplos de esto que voy a explicar para que visualmente todos comprendamos un poco el trabajo que se está realizando. ¿De acuerdo? Pues a continuación, si hablamos de vehículo autónomo, podemos decir que es como robótico, informalmente con o sin conductor, autoconducido. y entonces que es capaz de imitar las capacidades humanas. Entonces, yo a partir de ahora voy a hablar más de coche automatizado que de coche autónomo. Se supone que un coche autónomo es similar a una persona humana. Hasta que lleguemos a que un coche autónomo sea un coche autónomo que se comporte como una persona humana, yo creo que hay que seguir unos pasos. Y ahora mismo toda esta evolución, estamos hablando de sistemas que son automatizar, no es autónomo. Entonces, tenemos un largo recorrido. Entonces, ¿cuál es la motivación? La motivación no es tener el coche autónomo en sí. Al final, lo que buscamos con un coche automatizado es mejorar la seguridad, la fluidez y la eficiencia de tráfico. Y además, aparte de esto, dar mayor confort al usuario. Al final, el que compra el vehículo es el usuario y también no quiere solo tener eficiencia, lo que quiere también tener es confort. Se pasa muchísimo tiempo dentro de un vehículo y entonces, en atascos o... Entonces, ese tiempo, al final, es tiempo de vida de la persona y quiere tener confort, conectividad y quiere tener una serie de servicios que ahora mismo son posibles y que anteriormente posiblemente no. Entonces, si vemos las razones de esta motivación, si vemos, por ejemplo, en este estudio, el 94% de los accidentes es debido a los conductores. Entonces, qué mejor manera de atacar este caso que sustituir al conductor por algo automatizado, un coche autónomo. Entonces, bueno, después, temas de congestión o temas de confort para temas de aparcamiento. Hay diferentes escenarios que implican la necesidad de esta automatización y que hacen que se vea necesario este tipo de vehículos. Es algo que no es ahora algo que, digamos, el coche autónomo es algo que ha pasado hace dos años, ha habido un boom y se está trabajando. Ya en los 50, pues, se tenía una visión de conducción automatizada y en su momento, en este ejemplo, General Motors con la compañía de radio desarrollaban ya prototipos con vehículos automatizados. Y tenía una comunicación por radio y podía moverse el coche. Entonces, también podemos decir, bueno, si ya en los 50 el coche, ¿qué ha pasado hasta que hemos llegado hasta ahora? ¿Por qué no ha habido una evolución más rápida? ¿Por qué estamos en este punto? Yo voy a poner un ejemplo de un vehículo. Si vamos, por ejemplo, en el año 1905, teníamos ese vehículo, se evolucionó en el 59. Podéis ver esta evolución y ahora mismo el coche que venden, que puede tener a lo mejor muchos sistemas ahora novedosos, que no vehículo autónomo, pero sí automatizado y que ofrecemos, puede ser este vehículo. Pero no es solo un cambio estético. Si vamos y vemos lo que hay debajo, podemos ver que hay multitud de sistemas que son sistemas que van a ayudar después a la conducción automatizada, a la conducción autónoma. Al final, para tener un coche autónomo tiene que adelantar solo, tiene que saber cuando hay una situación de peligro, tiene que frenar, tiene que hacer una serie de tareas que, globalmente, y cuando las tengamos todas juntas, será un coche autónomo, pero entre entonces se van incorporando progresivamente al vehículo. Entonces, podemos hablar de comunicación vehículo-vehículo, podemos hablar de sistemas que te mantienen en el carril, podemos hablar de sistemas de frenado de emergencia, y todos esos sistemas ya están en el vehículo ahora mismo, y los tienen implementados los coches. Otra cosa es que ahora mismo, debido a la tecnología, a lo mejor, por el tipo de precio que tienen, están a lo mejor en gama más alta, pero esa tecnología se abaraterá de precio, que al final, cuanto más coches se venden y más madura es la tecnología, el precio se abarata, y se irán incorporantes. Hace mucho tiempo, un sistema de control de crucero, hace bastantes años, que puede ser un sistema de hace 15-20 años, era difícil encontrarlo en un coche. Ahora mismo, yo creo que ya casi te viene de ser en cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que ha impulsado al final este cambio? Al final, todo es la necesidad. Entonces, por un lado, una mayor seguridad es lo que ha impulsado hasta el día de hoy, que tengamos en el vehículo, pero ha ido ligado mucho también a la evolución electrónica. El boom de la electrónica es lo que ha hecho que realmente se puedan implementar todos estos cambios. En los 50 no había la electrónica, ni había la tecnología que había ahora para poderlo llevar a cabo. Entonces, si vamos a la evolución electrónica, si en este caso vemos que los diferentes sistemas van ligados realmente a microcontroladores, microprocesadores, y tecnología que hay detrás, que permite mayor procesamiento de la información y permite incorporar estas nuevas. Por ejemplo, un ABS con un procesador de 16 bits ya estaba solucionado. Ahora mismo, si vamos más abajo, en la línea de abajo, bueno, son protocolos de comunicación del vehículo. CAN es lo más extendido, pero después ahora mismo los nuevos sistemas necesitan de comunicación flash-ray o necesitan CAN-FD. Son nuevas comunicaciones que tienen más información en el vehículo, más complejas, pero que necesitan también mayor procesamiento. No es lo mismo, al final, necesitamos que un coche frene y que frene en tiempo real. No necesitamos que frene después de dos segundos o cuatro segundos. La reacción tiene que ser inmediata. Para procesar toda esa información necesitamos una electrónica por detrás. Y también la evolución de los sistemas. Un poco la necesidad era, al principio era seguridad pasiva. Seguridad pasiva hablamos cuando ya está el accidente, salta el airbag, trabajan. Esto, el airbag de pasajeros, hemos tenido el accidente, es el primer donde se trabajó. Y empezaron a aparecer en los 80 los sistemas de seguridad activa. Empezaron a aparecer también con el boom de la electrónica. Entonces, un sistema ABS, que ahora mismo lo tiene implementado, o un control de estabilidad. A partir de los 90 empezaron los sistemas de ayuda a la conducción, los llamados ADAS. Los sistemas de ayuda a la conducción, que por ejemplo es un ACC que apareció en el 98, que basado en un radar, pues te puede dar, por ejemplo, la distancia al vehículo y te puede adaptar a la velocidad que va el vehículo. Ese sería la versión actual. La primera, la primera simplemente fijar la velocidad y se acabó. Ahora mismo, como tenemos radares, por ejemplo, tenemos otra serie de sensores, nos permiten otra serie de actividades. Entonces, estos sistemas de ayuda impulsaron a este crecimiento. Del 2000 al 2012 se incorporaron nuevos sistemas. El sistema de ángulo muerto, por ejemplo. También hubo un mayor incremento en el mercado. Fueron sistemas que realmente son útiles para el conductor. Un sistema que no es útil para el conductor puede ser muy bueno, que no se va a implementar. Otra cosa que sean sistemas de seguridad, por ejemplo, un sistema de emergencia de frenado, que son sistemas de seguridad de intervención activa, que realmente no es de ayuda a la conducción, sino es un sistema que interviene antes por seguridad. ¿Hacia dónde vamos? Lo que vamos es mayor seguridad. Entonces, el vehículo, antes de tener el accidente, lo que vamos a hacer son nuevos sistemas que no esperen a que el conductor reaccione ni que esperemos a tener el accidente. Simplemente, por ejemplo, vamos por la carretera y nos vamos a salir del carril. El coche es simplemente, ellos solo, te hagan un movimiento del volante y te meten en el carril. Ese sistema ya se está implementando. Es un ejemplo de sistema de intervención activa o un frenado de emergencia. Entonces, el futuro son nuevas intervenciones activas. Ahora mismo, el coche hasta ahora se ha tratado como un ente individual, pero a partir de ahora la evolución de la comunicación, la explosión también de la comunicación, de comunicación con la nube, todo el tema de comunicaciones también ha explotado y ha permitido que ahora mismo ya ese vehículo se pueda comunicar, tanto con la infraestructura, con otros vehículos, etc. Y al final, también, no estamos hablando de sistemas individuales como se estaba trabajando hasta ahora, sino que un coche autónomo, como he dicho, al final va a aglutinar muchos sistemas y muchas funciones. Entonces, al final necesitamos una multiplataforma que pueda gestionar todo esto. ¿Qué va ligado a todo esto? Al final, el objetivo es reducir los accidentes. Si nos damos cuenta, se han ido incrementando por la seguridad, no solo por el vehículo, sino también cada vez hay mejores infraestructuras, hay mejores... Y entonces, hasta ahora hemos estado hablando de sistemas de ayuda a la conducción y ahora, a partir de ahora, estamos hablando de vehículo autónomo. Realmente, es una evolución más lógica. Es cada vez esas funciones automatizadas, que antes eran ayudas a la conducción, donde participaba el conductor, ahora mismo cada vez tiene menos implicación para evitar menos errores. Conectividad. Tenemos que plantearnos que hay muchos escenarios, y no es lo mismo estar en una autovía, que estar en un medio rural, que estar en un urbano, o incluso unos casos especiales. ¿Qué genera esto? Genera una complejidad de escenarios. Complejidad que ya no es solo el escenario y el tipo de carretera, sino que en unos puede haber peatones, puede haber obras, puede haber intersecciones y situaciones muy complejas, otros vehículos, puede haber, además, semáforos, señalizaciones, y después, además, puede haber el interés de... Quiero ir de este punto a este punto, todo el tema de movilidad. ¿Qué genera esto? Genera que el coche, al final, necesita información. Y para necesitar información, estamos hablando de conectividad. Al final, un coche autónomo va a necesitar información, se va a mover con información. Y se va a generar... Para esto, entonces, estamos hablando, ya no se habla de coche autónomo solo, sino de coche conectado. La filosofía que hasta ahora tenían los constructores era, yo soy un constructor de coche, tengo mi vehículo, y ya está. Ahora mismo, están incluso por encima, dependiendo de los servicios que ofrezcan, otras compañías. Hay compañías de telecomunicaciones con otros servicios, y ahora mismo, la filosofía de los... La filosofía de los conductores, perdona, de las compañías de vehículos, ha cambiado, y ahora se dan cuenta de que realmente se tienen que adaptar, se tienen que adaptar al otro mundo, porque al final ellos no son los que dan el servicio. El servicio puede ser, por ejemplo, servicios... Servicios Infoteme, podemos hablar, o otro tipo de servicios que realmente son de la nube, pero que tienen que ofrecer en su coche. Al final, el usuario final... ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se van a incorporar en el mercado? A ver, en principio, todos los constructores tienen un roadmap, dependiendo de si es interurbano o es urbano. Como he dicho, la complejidad del escenario no es lo mismo, porque al final el coche autónomo hay que programarlo, al final no podemos tener todas las condiciones infinitas, al final hay que decidir qué es lo que hace el coche. Entonces, es más sencillo hacerlo en un entorno, por ejemplo, interurbano, donde están unas carreteras que están adaptadas, que está todo muy controlado, a unos entornos donde a lo mejor las carreteras no están nada condicionadas, o incluso también las situaciones que estoy comentando, no es lo mismo en una autovía, que no hay peatones, y hay una serie de dentes en un entorno urbano que puede, donde la complejidad se multiplica por mil. Entonces, si vamos a las líneas de investigación, como hemos dicho, esto no es un tema del coche autónomo, realmente involucra muchas líneas de trabajo. Por un lado, se tiene que trabajar en las funciones y en el control, en qué tiene que hacer el coche autónomo, ¿de acuerdo? Tiene que adelantar, tiene que ir de un punto a otro, y cómo controlamos el coche. Al final se supone que el coche tiene que asemejarse al comportamiento humano, a asemejarse al comportamiento humano, es que se tiene que tratar como, tiene que actuar el coche como el comportamiento humano, porque si al final hay coches autónomos y coches no autónomos, la persona que conduce, que no tiene el coche autónomo, esperará una reacción del coche automatizado similar a un humano. Entonces, puede generar ahí muchos problemas. Esta convivencia es muy complicada, por eso digo que el escenario es realmente importante. No es lo mismo tener solo coches autónomos que la diversidad. Percepción y sensores en la tecnología. Cámaras de reconocimiento, sensores, láseres, infrarrojos, etc. Una complejidad que esto, además, tienen que ser sensores probados y, además, que tienen que funcionar correctamente. No estamos hablando de un móvil, como algún compañero hablaba, de un móvil, por ejemplo, dura ocho años, perdón, hace un vehículo y se espera, a lo mejor, ocho años de producto y, a lo mejor, un móvil al año lo has cambiado. Sin embargo, al final, la persona del coche espera tener unos servicios de conectividad, a lo mejor, en el coche, igual que lo que tiene en el móvil. Bueno, después, la adaptación de la infraestructura. Está claro que necesitamos adaptar la infraestructura. Un acceso a la autovía. El coche no es lo mismo que un coche entre en una curvatura o entre, por ejemplo, en línea recta, con más visibilidad. Eso implica mucho los cambios de qué información o qué sensores tiene que poner. Puede darle información a la propia infraestructura. Después, una cosa bastante compleja es el tema del HMI. Es la interacción entre el conductor y el coche. En este caso, al final, si eres el coche autónomo, realmente no necesitas intercambiarte información con el coche ni manejarle. Pero, en esa transición de coche automatizado, hay que decir, oye, sí, te tienes que comunicar y no es lo mismo que la persona puede estar media hora sin tocar el coche y, de repente, le tengas que avisar para que coja los mandos, a que tenga que estar siempre encima de ello. La legislación. Habrá que cambiar la legislación. Ahora mismo, me gustaría salir con un coche autónomo, a lo mejor, de los que estamos desarrollando. No puedo salir. Se supone que tiene que estar habilitada la legislación a menos que con un prototipo pueda salir a la calle. A la DGT, etcétera, pues tienen que poder eso. Validación. Al final, tengo que salir con el coche y lo que no puedo hacer es salir sin probar ese coche. ¿Cómo lo hago? Saliendo. Al final, necesitamos herramientas de simulación, necesitamos una serie de cosas que, además, por un lado, podemos tenerlo nosotros, pero por otro lado, si queremos salir a la carretera, nos tienen que habilitar poder salir, por ejemplo. Y después, conectividad. La conectividad la conseguimos, pero conectividad, no estoy hablando de un coche con un coche, un coche con la nube, un coche con la infraestructura, un coche con todo el mundo. Al final, la infraestructura tiene que darnos ese soporte. Otros vehículos tienen que dar otros soportes, etcétera. Entonces, ahora mismo, por tiempo, si queréis, tenía cuatro ejemplos. Voy a poneros, por ejemplo, dos ejemplos. En este caso, os voy a poner un ejemplo de cómo el vehículo tiene comunicación con la infraestructura. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, tanto con el Concello, con la DGT, en estos ámbitos, tenemos comunicación con el semáforo, con la infraestructura, y tenemos el vehículo autónomo. Entonces, el vehículo autónomo, además, como tiene información de mapas, puede también leerla así, adapta la velocidad al semáforo. Entonces, puede acercarse al semáforo, dependiendo de si sabe, si se va a poner en verde, en rojo, sabiendo los ciclos. La velocidad es 50. En este caso está en rojo, lo que hace el coche, en caso de que no le diera tiempo, pararía, pero en este caso lo que hace es adaptar la velocidad, sabiendo el tiempo que le queda del ciclo. Otro ejemplo, en este caso, son de las funciones que se van a implementar más, yo creo que ya están y que sí que son autónomas, realmente esto es autónomo, porque es una aplicación en la que desde una tablet, que la veis a la derecha, tú le indicas al vehículo que te venga a la situación donde estás tú. Entonces, el coche automáticamente se acerca. Entonces, daros cuenta que este se puede aplicar porque sería en un entorno cerrado, como puede ser un parking, donde es un entorno muy controlado y puede tener información del parking, puede tener mapas detallados y una serie de información que puede hacer. ¿De acuerdo? Esto ya hacerlo en la ciudad, pues como veréis, su implementación sería mucho más complicado. En este caso, desde la aplicación, se indica el vehículo. Este sistema convive, por ejemplo, con que pasa un peatón, tenemos el sistema de frenado de emergencia, te frena. Podría convivir también con que hay un semáforo, al final hay que juntar todos estos sistemas. ¿De acuerdo? Y bueno, muchas gracias. ¿Tenía algún ejemplo para comentar? Bien. Ahora, sin más dilación, pasaríamos con Enrique Velda, ¿no? Voy a intentar tardar nada, ocho minutillos, y si alguien tiene alguna duda, estoy en el pardo, con lo cual allí, pues puedo aclarar, ya no veo nada, ¿cómo está? ¿Cómo está? Esa es esa, le hemos dado bien, ¿no? A Ben, yo como siempre no he hecho caso a... En fin, estas cosas que... Vamos a ver. Primero que nada, Enrique Velda, me conocéis muchos de los que estáis aquí, somos compañeros, lo hemos sido a lo largo de estos años, y bueno, yo vengo de la Dirección General de Tráfico, que es decir, empecé hace cuando colocamos aquellos primeros 36 radares en España, y luego hubo que venir a Madrid para seguir ampliando el plan de radares en España, vine para cuatro meses, llevo 12 años, que es decir, que esta ha sido una cosa bastante interesante, y entonces, bueno, pues hace cinco, concretamente, hace ya más de cinco, fue en septiembre, el que estaba entonces de secretario de Estado, me pidió, me pidió que se podía cambiar de responsabilidad, y pasarme a la... Estábamos dependiendo de Amador de los Ríos 7, si podíamos pasar a Amador de los Ríos 2, a la Secretaría de Estado de Seguridad, y hacerme cargo de una subdirección, que la verdad que ha sido apasionante, que es decir, yo empecé un poco con miedo, estas cosas, yo venía, ingeniero Caminos, con lo cual, a mí esto de la informática, pues me... la utilizas como herramienta, pero me venía un poco... El otro día, por LinkedIn, había una cosa que decía que la informática ya empieza a ser tan seria como a que se quede solo en manos de informáticos, es decir, que la cosa ya empieza a cambiar, ¿no? Entonces, si hay algún informático, lo siento, solo preguntarlo antes, ahora no lo... Entonces, bueno, quiero decir, que con esto empezamos a trabajar, estamos trabajando, introduciendo un poco el tema, trabajamos en 53 proyectos, 53 proyectos, empecé aquí detectando infractores, coches que infringían en aquel momento los excesos de velocidad y, bueno, pues ahora nos toca detectar otro tipo de infractores, aquellos que infringen las leyes básicas que permiten la convivencia y el estar desarrollando tus actividades en un espacio de libertad. Es decir, aquí seguimos trabajando mucho con 3M, ahora ya no toca leer números de matrículas, sino comprobar las huellas dactilares, comprobar la verificación de documentos y entonces, en todo ese mundo, yo sigo siendo un carretero, que es decir, me he desarrollado, he estado con mi profesor, mi profesor y además el director de mi tesis doctoral, Alfredo García y Anigo, además, pues que con el que hemos desarrollado y hablado muchas cosas de la carretera. Entonces, ese recuerdo de la carretera y las nuevas responsabilidades me hicieron llevar varios proyectos, proyectos muy interesantes y es un proyecto muy vinculado con el tema de la calidad de datos. Desde todo el mundo estamos sensorizando, estamos haciendo cosas, pero no lo que necesitamos es necesitar la calidad de datos. Aquello que empezamos cuando la tesis doctoral, ¿te acuerdas, Alfredo? Pues hace, no sé, si hace 6 o 7 años que la leí, pues 6 o 7 u 8 años antes, aquello que parecía no ha pasado de moda. Es decir, ahora estoy en el Consejo de Administración de la Agencia Europea, ULISA, que es la Agencia Europea, sobre Large Information System Agency, los que llevan los sistemas de información de largo alcance, como es Eurodac, el BIS, el Sistema de Información Schengen, ahora el nuevo ETIAS, el nuevo ETIAS es el ESTA norteamericano, pero aplicado en Europa, el Entry Exit System, todos estos sistemas. Y entonces, una de las preocupaciones más grandes que sigue teniendo Europa es la calidad de datos. La calidad de datos, que es decir, tú puedes recoger millones de datos, puedes tener unas herramientas extraordinarias de gestión de los datos, pero lo importante es que los datos que gestiones sean datos, los buenos. Cuando eso además afecta a las personas, es mucho más importante. Es decir, tenemos cosas como que te entra alguien por la frontera de Turquía y dice que se ama Ahmed, no sé qué, no sé cuántos, y esa misma persona es expulsado, viene por Marruecos, entra, se llama entonces Mohamed, no sé cuántos, y el único dato que tienes para comparar son los nombres. Algo tan propio como es la huella dactilar, pues, se necesitan ingentes esfuerzos por parte de los 27 países para poder empezar a comparar huellas dactilar. Bueno, pues en todas estas cosas que son las que ahora me meten, había una cosa que nos preocupaba mucho, ¿qué nos preocupaba? Por eso digo que voy a intentar pues eso, acabar muy pronto y lanzar las cuatro cosas. Si alguien quiere o tiene algún interés, de verdad, os invito al Pardo, tenemos un edificio precioso, está ahí en la entrada, los que lo conocéis, y allí podemos ampliar información, porque esto está en marcha. Estamos en los sistemas de transporte, por lo tanto, tenemos un problema brutal de terrorismo, lo sabéis, que nos golpearon el pasado 17 de agosto, esto fue brutal, y entonces tenemos paso en París, en la sala Bataclan, y resulta que estamos controlando de una manera brutal el mundo aéreo a través del registro de nombres de pasajeros, a través de las small borders, por cierto, dos proyectos que hemos realizado en la subdirección estos últimos cinco años, los sistemas de información Schengen, Eurodac, el futuro ETIAS, controlamos también el tráfico marítimo, el tráfico marítimo, a través del sistema PNR para ambos, aunque fundamentalmente lo estamos desarrollando, falta transponer también la directiva europea, pero está a punto de salir la ley española transposición de la directiva que permite utilizarlo, las fronteras inteligentes, las fronteras inteligentes en este momento tenemos en Girona, en Alicante, en Palma de Mallorca, en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en La Línea, en Algeciras, en Tenerife, y vamos a colocar las fronteras inteligentes en Melilla, vamos a arrancar y después en la Safe City de Ceuta, pero la carretera no la controló nadie, es decir, el señor que atentó, el señor que atentó en aquel supermercado en Francia, pues después del atentado cogió a su novia, la trajo a Madrid en coche tranquilamente, no la podía traer en avión, la embarcó por aquí en avión, entonces, ¿qué pasa con la carretera? Al final, todo el mundo se mueve por la carretera. La carretera tenemos dos problemas, por una parte es el control de las fronteras terrestres y por otra parte tenemos el control de la circulación intracubritaria, entonces, no solamente el control de los vehículos, sino además de los pasajeros. ¿Qué hemos pensado con la experiencia que teníamos? Esto está chupado, está chupado a nivel de España, pero quiero decir, te lo tenemos muy claro. Primero que nada, yo estaba yendo a la conectividad. Esta mañana hemos presentado un proyecto europeo que lo hemos lanzado a prensa, a prensa del ministerio, lo que no sé si hoy las noticias darán cabida a otra cosa que no sea el problema que tenemos en Barcelona, pero la idea era presentar y además que saldrá, si no sale hoy, saldrá mañana. Hemos volado desde el pardo unos drones en Laponia, hemos enviado las imágenes que los drones recogían a las 27 policías de Europa, en este caso eran imágenes, solamente necesitamos conectividad. Solamente necesitamos conectividad. Desde aquí se han podido manejar, se han enviado las imágenes, se ha hecho una simulación de un rescate. Esto, imaginémonos que colocamos cámaras de detección de calor, cámaras de detección de explosivos, es decir, todo ese montón en el tema de los drones. Conectividad, si los coches cada vez tienen más conectividad por muchísimo mejor. Además tenemos al final un número de identificación de bastidor, muchísimo mejor. Que si esa identificación la podemos sensorizar o podemos captar de alguna manera, muchísimo mejor. Y luego toda la gente que circula dentro. Pero de entrada a nosotros lo que nos preocupa, porque sabéis que existe el sistema de información Schengen, recogen los datos de los vehículos robados, de los vehículos que tienen, igual que el de las personas, que el SIS se está recogiendo en este momento datos, España, solo España, las fuerzas y cuerpos de seguridad están consultando. Las consultas del año pasado fueron superiores a 500 millones de consultas al sistema de información Schengen para poder detectar si una persona es, está buscada, no, este vehículo robado, dónde se ha robado. Y volviendo un poquito al principio, deciros que solamente con la limpieza de las bases de datos que había en la base de datos de la DGT y en la base de datos de señalamiento nacional, que es la copia española del sistema de información Schengen, se hicieron tres operaciones policiales, la Cruces, la Plafón y la otra, no sé qué nombre le dieron porque aquí la gente le da unos nombres muy raros y se detuvo a más de 1.200 personas, 1.200 personas que se dedicaban a robar, empiezas a cruzar datos, empiezas a ver cómo de golpe de repente roban seis vehículos en un sitio, todos son matriculados en el mismo sitio, ese mismo sitio nunca consulta con la base de datos de señalamiento nacional cuando haces la transferencia al vehículo y a base de toda esa inteligencia puedes, puedes encontrarte en situaciones como la que tuvimos que un señor que viajaba con su Mercedes perfectamente y con su hijo un coche de segunda mano porque tenía tres años y tuvimos que detenerlos porque ese vehículo constaba como robado y el hombre lo había comprado de buena fe. Todos estos sistemas lo que haces es más agradable y desde luego aumentas la seguridad de los ciudadanos que es lo único que pretendemos en Europa. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue antes hablábamos de la legislación, teníamos una parte técnica y una parte jurídica. La parte técnica está chupada al final. Por ejemplo, la DGT. La DGT tiene más de 600 lectores de matrículas, por lo menos tenía en aquel momento, ahora creo que tendrá muchos más porque la nueva generación de radares permite además que el dato del radar ya no sea solamente se registra aquel que excede la velocidad sino que los datos los tiempos de recorrido se utilizan para eso, los lectores de matrícula están ahí y en ese momento lo que necesitábamos era todo eso lanzarlo en tiempo real contra las bases de datos de señalamiento nacional, las bases de datos que están asociadas a los sistemas de información Schengen. Y entonces, ahí estábamos leyendo cualquier matrícula que sea española o no española que circule por nuestras carreteras, que entre por nuestras fronteras. Claro, esto de alguna manera está atenta a los derechos básicos de todos los españoles con lo cual hemos creado un proyecto de desarrollo normativo, un proyecto de ley orgánica que estamos trabajando para poder poner en marcha este proyecto. Lo que pretendemos de alguna manera es controlar todos y cada uno de los vehículos que aparezcan, compararlos con la base con el sistema de información Schengen y que ese sistema de información Schengen nos permita saber y trazar cuando buscamos un vehículo, cuando tenemos cualquiera de las informaciones en Europa de que un terrorista se está moviendo desde Alemania hasta España, poder hacer, por lo menos en España, arrancando en España, la trazabilidad de todo ese vehículo, dónde se mueven los grupos criminales organizados que tenemos perfectamente detectados y que al final solamente se les puede detener cuando los pillas con las manos en la masa, por dónde se mueven, cuáles son sus hábitos, sus costuras, la inteligencia que se puede hacer alrededor de todo esto y todo esto será gracias a la sensorización de las carreteras. Las carreteras tienen que seguir estando sensorizadas y además generando datos de calidad. Eso, si además le sumas la conectividad de los vehículos, el resto está chupado. Simplemente lo que tenemos es que hacer inteligencia con todo eso. Queremos tener una segunda, una segundo nivel que es la introducción de peajes, gasolineras, entidades locales y por tanto protección. Y sobre todo la ley orgánica que estamos generando generará la seguridad en la protección de los datos de todos los individuos porque los datos serán anónimos. O sea, habrán datos moviéndose que no llamarán en ningún momento a quién es la persona que pueda estar o qué grupo de personas puedan estar manejando aquello ni de quién es el vehículo. Solamente en aquellos vehículos indexados serán los que se haga la inteligencia posterior. La idea es que en una tercera fase y ahí estamos trabajando con Eulisa además esto lo podamos hacer a nivel europeo. Exactamente igual que a través de Prud en este momento con Eucaris podemos perfectamente cuando te denuncian aquí te mandan la multa cualquiera de los países que esté en el proyecto. Eso es única y exclusivamente lo que yo quería decir. Si alguien tiene el proyecto lo ponemos en marcha este año o sea que si alguien quiere interés y saber cómo está pues nada ahí me tenéis en el pardo. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Cumpliendo Raja Paula. Nueve minutos. Ahora es el turno para Jorge, Jorge Vilagra. Sí. Vamos. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Jorge Villagra. Soy el responsable del programa Utopía. es el grupo del CSIC que trabaja desde hace 20 años en conducción autónoma y como el estómago ya nos llama a todos a comer voy a intentar ser algo más breve de lo que estaba previsto y centrándome un poco en las cosas que nos han dicho ya y que seguramente luego se van a decir. Entonces, bueno, paso ya del índice y quería contar dos minutos lo que es Utopía. Somos un conjunto de gente que trabajamos en el centro automático y robótica, centro mixto del CSIC y de la UPM que tenemos, como digo, ya una larga tradición en automatización de vehículos. Tenemos hasta seis vehículos automatizados y una pista de pruebas en la que hacemos Uy, esto está, perdona, porque esto está con el sonido y nos vamos a destrozar todos los tímpanos. Voy a bajarlo con vuestro permiso. Ya con esto me acaba de comer uno de mis 12 minutos, así que mal asunto. Bueno, como decía, lo que hacemos en el CSIC es conducción autónoma, entonces nos centramos en el vehículo, volvemos al vehículo después de haber pasado por la carretera muchas veces. Eso es un vídeo de un hito que tuvimos en el año 2012 en el que intentamos demostrar que aquí en España se podía hacer conducción autónoma y, bueno, o algo para decir la conducción autónoma. La conducción realmente autónoma ya se ha dicho antes que está muy lejos de llegar, pero sí que se puede hacer conducción automatizada y en este caso lo que hicimos es salir de nuestra pista de pruebas, ir a las pistas del INTA, probar un poco a altas velocidades si éramos capaces de seguir a un vehículo delantero conducido por personas y hacerlo de la manera más segura posible yendo a una velocidad ya considerable. Esto estoy hablando del año 2012, año en que Google empezaba a hacer cosas y las daba un poco a conocer a los medios, pero ningún fabricante había mostrado todavía su interés real, al menos públicamente, en toda esta tecnología y, bueno, aún así y todo, conseguimos convencer a la Guardia Civil de que queríamos hacer una demostración desde San Lorenzo de Escorial hasta Arganda del Rey, que es donde estamos, 100 kilómetros autónomos, decimos ahí, en realidad no era estrictamente autónomo porque lo que hacía, como he dicho antes, el vehículo era seguir a uno que iba por delante y que se comunicaba, de nuevo viene aquí a juego la comunicación, se comunicaba con el de detrás enviándole su posición y velocidad para que hiciese algo así como un lazarillo, el de delante guiaba al de detrás de manera virtual porque no había ningún tipo de conexión física. La Guardia Civil nos dejó hacer esto pero nos insistió en que teníamos que hacer una burbuja de seguridad, queríamos hacerlo en pistas, en pruebas, en condiciones reales, pero la condición humana parece que apuesta siempre por poner en peligro este tipo de cosas y tenían mucho miedo de que algún curioso se quisiese meter entre los dos vehículos y que nos hiciese alguna jugada. Bueno, el resultado fue un éxito, conseguimos llegar a Arganda sin ninguna víctima, incluso algún rato leyendo y desde entonces la pregunta podría ser, bueno, si esto está ya en 2012, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué no tenemos ya todos un coche en el que podemos hacer esto? Se ha empezado a evocar un poco antes parte de los problemas, yo voy a pasar súper rápido por todo esto porque no es que sea la prehistoria, parece que 2005 está aquí pero en realidad en esta tecnología hace muchísimo tiempo, antes se ha hablado un poco de los ciclos en la innovación, en este caso es una cosa apabullante. Todos estos son iniciativas con éxito que se han hecho en el mundo, nos hemos puesto un poquito ahí en la derecha modestamente pero desde luego ha habido iniciativas y eventos mucho más remarcables en otros sitios del planeta. Hoy, en fin, ya 2014 parece que hace mucho pero los grandes actores los conocéis seguramente todos. Google, los fabricantes que bueno, han sido punta de lanza audio en muchos casos pero hay muchos otros que están haciendo cosas muy relevantes y por supuesto Tesla y Mercedes que como digo es otro representante. Bien, con esto no quería perder mucho tiempo sí quería hacer un poco ver dónde estamos realmente hoy. He mostrado nuestra demo y quería que vieseis a través de un vídeo que presentó hace un par de años Chris Simpson, yo lo uso mucho pero creo bastante ilustrativo que muestra un poco cómo ven los coches autónomos en su entorno. Aquí, esto son pruebas ya desde hace fácilmente cinco o seis años quizás un poco menos en las que se ve un poco cómo se modela todo lo que se percibe en el entorno. Antes era una autopista algo relativamente sencillo aunque se vaya rápido. El entorno urbano lo complica todo. Como veis aquí hay un engendro de entidades que se mueven por todos lados y adivinar primero lo que es cada cosa y luego sobre todo predecir lo que va a hacer cada una de esas cosas por cosas entendamos coches pero también personas pues la cosa se complica mucho. Luego además aparece el problema de que cuando trabajamos con entornos restringidos y más o menos controlados todo va bien pero si empezamos a salir a la carretera todos nos encontramos cada día con situaciones que nunca antes hemos vivido. Es donde viene un poco la necesidad de rodar y rodar y rodar y encontrarnos situaciones como esta que un coche de policía no es algo que se pueda enseñar fácilmente a un vehículo perdón a un sistema artificial al menos cómo gestionarlo que un autobús escolar pueda tener una relevancia mayor que otro que un ciclista pueda hacernos cosas como esta ¿cómo gestionamos todo esto? Bueno Google ha ido avanzando mucho luego ha habido problemas en el interno y ha cambiado un poco la orientación de la empresa entre otras cosas porque hace ya dos años largos tiene su primer accidente reportado un poco relevante y entonces empieza a nivel mediático la cosa a ponerse en duda y a la vez en paralelo a esto aparece el otro gran actor Tesla que tiene un enfoque completamente diferente en vez de apostar por la autonomía completa que es lo que está haciendo Google ya hace ya 7 o 8 años dice nosotros vamos al mercado y lo hacemos con un sistema de una automatización parcial en el que tenemos que ir un poco pendientes de lo que hace el vehículo la estrategia bueno se ha criticado mucho pero la realidad es que si vemos este gráfico que ya se ha quedado un poquito antiguo es de mitad del año pasado se ve un poco la evolución en kilómetros desde el año 2010 hasta el año pasado de cada uno de estos dos actores tenemos a Google por un lado en azul vemos que va creciendo en una escala logarítmica en la izquierda poco a poco Tesla en menos de un año de pruebas tenía 100 millones de millas recorridas cuando Google solo se prepasaba los 2 millones de millas claro eso es una fuente genial de información para poder aprender ante todo esto pues parecía que la lógica era Tesla se va a comer a Google pero claro los accidentes también llegan y bueno entonces ¿dónde estamos? ¿cuál es la mejor manera de resolver este problema? es muy complicado esto tiene millones de aristas y seguramente luego Felipe os va a dar muchas de las complicaciones que tiene todo esto yo voy a intentar dejar claras algunas cosas porque los medios a veces nos traicionan este gráfico igual lo habéis visto algunos ya porque sale mucho por ahí en los medios hay mucha información irrelevante lo que sí que es importante es entender los numeritos de arriba la sociedad de ingenieros de automóvil ya hace unos años digamos creó una clasificación de niveles de automatización en el vehículo que va desde el nivel 0 conducción puramente anual al nivel 5 conducción completamente autónoma y en medio hay diferentes grados grados que tienen que ver con la supervisión humana con los entornos de circulación etcétera bueno para que os hagáis una idea el nivel en el que se mueve Tesla su sistema de automatización del vehículo es el nivel 2 y está todavía en la parte gris de arriba que se ve un poco malamente pero lo que pone es el conductor monitoriza el entorno de conducción la dificultad viene para pasar al bloque de los verdes que se ve bastante mal perdonad es en el que el vehículo monitoriza al propio sistema de conducción o sea se monitoriza a sí mismo ahí es donde está el desafío y sobre todo en el nivel 3 lo que llamamos automatización condicionada en el que el conductor a priori puede relajarse un rato 10-15 segundos y el sistema es capaz de gestionar una transición suave entre hombre y máquina eso es todo un desafío todavía no hemos conseguido resolverlo y ahí es donde estamos en realidad bueno estos son diferentes sistemas que no voy a entrar a detallar porque nos llevaría mucho tiempo lo que sí que quería que veis es un poco como ejemplo una ilustración de por qué no estamos tan cerca de tener un vehículo autónomo o qué cosas qué argumentos tengo yo para decir esto esto es uno de ellos hay muchos otros esto es la hoja de ruta de Airtrack en el que se esquematizan estos niveles con isonivel por así decirlo las curvas así concéntricas nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 y luego aparecen años en diferentes trayectorias que son los años en los que a priori se prevé que aparezcan los diferentes sistemas y veis que el nivel 2 en el que estamos bueno se asume que ya estamos cerca el nivel 3 estaría entre 2020 y 2025 y el nivel 5 nadie se atreve a poner una fecha y posiblemente que la pusiesen luego la trayectoria y sus valores las cambiaríamos dentro de 5 o 10 años porque la realidad es que hoy no está nada claro que seamos capaces de conseguir una automatización completa en cualquier entorno de conducción puede parecer un poco catastrofista pero bueno hay muchísimos retos tecnológicos y voy a contaros un poquito algunas de las cosas por las que nosotros en el CSIC trabajamos para intentar mejorar no es esto en lo que trabajamos en el CSIC ya nos gustaría lo que sí quería poner es una ilustración de cómo nos traicionan los medios porque parece que cosas como la que hagamos de hacer se pueden hacer en autónomo o todavía mejor mezclamos autonomía y comunicaciones y llegamos a un entorno como el que parece aquí todo apacible hasta que de repente la cosa se empieza a complicar es un vídeo muy interesante de ver no sé si me va a dar tiempo para ver completo pero veis que el desafío de la automatización completa puede llegar a ser hasta escalofriante bueno esto es un montaje pero funciona muy bien no hay accidente nos gustaría poder garantizar algo así me temo que no no estamos ni por asomo cerca de todo esto sin interrumpirlo pero tenemos que avanzar entonces ¿por qué no? ¿cuáles son las barreras? hay muchas yo he identificado aquí algunas de las que a nosotros nos parecen más relevantes y no son solo técnicas conocéis muchos problemas socioeconómicos que se enumeran un poco aquí hay problemas legislativos y de responsabilidades problemas éticos o morales aunque yo casi los dejaría los últimos pero sí que están ahí y ahí sale mucho en la prensa son muy mediáticos y luego está el problema del coste pero si nos centramos en los problemas técnicos hay tres grandes bloques de problemas o de desafíos más que problemas que son la interacción hombre-máquina mientras nos lleguemos a ese nivel 5 la seguridad y la robustez a todo lo que nos encontremos es decir cómo somos capaces de gestionar que un día nos encontremos un maniquí o no una persona y lo tratemos como un maniquí por ejemplo y luego además el desafío de todo esto aparece de manera prominente en la zona central de esta montaña que intenta representar los diferentes entornos de conducción las bajas velocidades que es lo que está a la izquierda del gráfico bueno ya sabemos hacer cosas el parking automático se mencionó antes en altas velocidades ya hay sistemas bastante avanzados pero la complejidad real está en las ciudades a velocidades medias o en interurbano pero a velocidades medias ahí es donde está el desafío auténtico entonces bueno hay muchas preguntas que nos podemos hacer pero es importante entender que esos tres grandes problemas técnicos de los que he hablado interacción hombre-máquina seguridad y la robustez muchas veces colisionan cuando intentemos resolverlo si queremos meter al conductor en el bucle cómo garantizamos la seguridad del sistema completo si queremos validar un sistema seguro casi decimos saquemos al hombre del ciclo pero entonces cómo sabemos responder a todo bueno hay muchas preguntas yo por desgracia no tengo la respuesta a todo pero nosotros como decía en el CSIC trabajamos en una línea de trabajo posible para resolver una parte de estos problemas que es lo que llamamos un sistema de decisión intuitivo una vez que el sistema vehículo automatizado percibe el entorno con sus sensores tiene que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser comprensibles para el ser humano porque el que está dentro del vehículo si algún día quiere relajarse darse la vuelta y hablar con otros no tiene que marearse tiene que entender su cerebro lo que está pasando tiene que comportarse el vehículo como lo habría hecho un conductor humano y si hay alguien en la carretera y está viendo un vehículo que está automatizado tiene que saber predecir qué va a hacer ese vehículo no tiene que ser algo impredecible y caótico entonces esa es la parte de la intuición que además tiene muchas implicaciones complicadas porque está asociada a la complejidad siempre pongo la foto del Arqueo Triunfo porque quizás es lo más complejo y desde luego no podemos llegar todavía a resolver eso y además luego también hay otra complejidad real en los vehículos hoy y es el nivel de complejidad del software estos códigos perdón estas barras que se ven aquí son las líneas las millones de líneas de códigos que hay en sistemas conocidos hoy uno puede pensar que un Boeing 787 es una cosa de lo más complicado bueno pues las líneas de código que hay en un Boeing 787 es en torno a 5 o 6 millones de líneas un vehículo autónomo bueno en fin ni siquiera un vehículo automatizado con ciertas prestaciones hoy está ya por encima de los 100 millones y esperamos que llegamos a los 300 millones de líneas de código cuando hagamos esto una realidad manejar todo eso es una auténtica barbaridad entonces ante eso pues la respuesta podría ser bueno pues vamos a meter al humano un poquito para aliviar esto pero claro el 99% en algunos estudios de los accidentes dice que es el humano el culpable o el responsable ¿cómo combinamos esto? bueno esto es un gráfico que intentaba un poco ilustrar la complejidad de emular artificialmente la intuición pero lo que quería transmitir es la idea de que quizás tenemos que entender que no podemos prescindir del ser humano de momento y que la automatización tiene sus límites mientras no las podemos verificar no podemos ir hacia adelante completamente y tenemos que saber atribuir a esa automatización un comportamiento parecido al que hace ya más de 100 años por no decir miles se hacía cuando se montaba caballo el caballo el que sabe montarlo bien casi con un ligero movimiento es capaz de llevarle hasta un punto lejano nosotros tenemos que jugar un poco en esa línea siempre tenemos que tener un poco la capacidad humana en cuenta pero con la automatización dándonos las respuestas pero claro para eso tenemos que tener muchos aspectos importantes en cuenta tenemos que ser capaces de transmitir una buena comprensión de la situación al conductor o al ocupante del vehículo tiene que haber hay que evitar la confusión de modos entre automático y manual el sistema tiene que ser usable por supuesto no podemos borrar de botones el cockpit y luego hay un problema serio que además tienen los pilotos que es cuando tenemos cada vez más la automatización perdemos habilidades para responder ante las situaciones complicadas bueno mezclar todo eso es complicado y sobre todo si queremos transmitir confianza confianza que tiene que tener el humano dentro del vehículo ahora hablaré de la última transparencia de lo que tiene que haber fuera pero además tenemos que tenemos que de momento seguir transmitiendo la experiencia de conducir el placer de conducir a través de la comunicación con el propio vehículo y con lo que es el coche tradicional tenemos que pensar un poco qué es lo que vamos a hacer en el vehículo cuando estemos relajados si es que llegamos a hacerlo para qué queremos ese tiempo y bueno como decía ese placer de conducción esto es importante y lo tendemos a obviar ya acabo casi con esto qué pasa con el que está fuera el vehículo tenemos que hacerlo predecible no solo para el de dentro sino también para el de fuera tenemos que tener en cuenta que sea por supuesto seguro el perro lo ilustra un poco que transmita confianza que conviva con vehículos manuales durante un largo periodo de transición y luego casi lo más importante es esto es cómo nos comunicamos con el que está fuera el vehículo que no está fuera este vídeo creo que ilustra muy bien es una promoción bastante buena a nivel marketing pero creo que ilustra muy bien y ya con esto acabo y doy tres pinceladas de conclusiones de momento parece que no tiene mucho que ver con lo que estoy contando pero ahora vais a entender por qué la comunicación vehículo peatón es importante perdón sí vehículo fuera de la ruta aquí todos parece que van conduciendo en fin van al vehículo sin más que asustar los que están fuera pero si tenemos algún tipo de interacción entre el vehículo y el ocupante de la carretera la cosa puede ir mejor en vez de quedarnos boquiabiertos entenderemos que este coche nos ha visto podemos seguir adelante bueno es ese tipo de cosas sobre las que hay que reflexionar y trabajar entonces nada solamente para acabar lo que quería transmitir es la idea de que de momento no estamos en condiciones de decir que va a haber una automatización completa ni en 5 ni en 10 ni en 20 años pero que se puede hacer cosas muy avanzadas aprovechando tecnologías importantes como la inteligencia artificial y la neurociencia y que los sistemas de decisión van a jugar un papel muy determinante en cómo ese vehículo se comporta y se hace predecible para todos nosotros muy bien muchas gracias muchísimas gracias gracias por la velocidad Felipe ya es tu turno disculpad por la presión que os pongo pero si no realmente el tema da mucho de sí podríamos hacer muchos comentarios espero que luego también podamos tenerlos y podemos buscar un hueco para hacerlo bueno buenas tardes ya bueno Jorge muchas de las cosas que has comentado las iba a comentar así que esto es lo bueno que ya me han contado todo lo que iba a contar de la guerra de Vietnam también me alegro que no hagáis lo del aparcamiento derrapando eso ya lo hemos conseguido nosotros hace años sin ningún problema me ha tocado un poco bailar un poco con la más fea contar todos los problemas que nos podemos encontrar no sé si aquí hay fabricantes si hay fabricantes pues me matarán a la salida pero también hay que velar un poco por nuestros intereses y también un poco por la realidad en muchos aspectos es decir ya se han puesto de manifiesto no tenemos la conducción autónoma para allá y también depende de lo que entendamos por conducción autónoma si entendemos por completamente autónoma desde luego que para allá no está ni de lejos y también hasta qué nivel de automatización queremos y es razonable que eso también es una cosa que nos deberíamos plantear entonces lo que voy a exponer brevemente son varias barreras o temas técnicos sobre todo los técnicos que habría que ir tratando bueno y que de hecho se están tratando bueno esto es un poco el índice esta es nuestra familia de coches autónomos entre otros pero bueno son los más significativos y lo que principalmente los grandes problemas que planteamos son las diferentes capas que tiene que hacer un coche autónomo un coche autónomo tiene que hacer más o menos lo mismo que tiene que hacer un conductor tiene que percibir tiene que decidir y tiene que actuar la parte de actuar como es puramente la última parte de girar el volante o acelerar o mantener una velocidad o frenar pues eso es relativamente sencillo de hecho las estadísticas dicen que eso quizá es lo que menos errores tengan los conductores lo que más errores cometen los conductores es al percibir porque pueden percibir mal la distancia a un vehículo la velocidad relativa o la decisión eso también es un aspecto que suele ser bastante crítico para los conductores humanos pues exactamente lo mismo pasa para un coche autónomo con algunas salvedades que encima nos lo agravan más entonces en el caso de la percepción lo que tenemos si pensamos solo en sensores embarcados que es como un poco empezó lo del coche autónomo necesitamos una representación fiable de todo lo que tenemos alrededor para eso tenemos un montón de sensores cada uno de los sensores tiene unas características tenemos el lidar que funciona bien en unas condiciones la visión artificial que funciona bien en otras y todos tienen sus problemas que hacen que funcionen mal en otras condiciones al final a lo que terminamos yendo pues es a que necesitamos una fusión sensorial de todos estos datos y una cosa importante y lo iremos viendo un poco más adelante con sensores embarcados a poco sitio vamos es decir esto también si vemos un poco las tendencias en los campos de investigación al principio no se hablaba tanto de conducción autónoma solo unos cuantos raros trabajaban en conducción autónoma los fabricantes no estaban en ello Google no estaba en ello no estaba nadie en ello estábamos pues unos cuantos grupos de investigación que básicamente lo que te valía el trabajar en coches autónomos era poder ir a las discotecas a ligar diciendo que sabías trabajabas en cosas de coches autónomos te miraban como un bicho raro y evidentemente no conseguías nada pero después pasó pues que todo el efecto mediático que ha desencadenado al punto que hemos estado ahora ¿en qué se trabajaba antes? bueno en sistemas de asistencia que nos hablaba que era para coche autónomo y en comunicaciones e intercambio de información ese camino sobre todo el segundo se cortó bastante por toda la eclosión del coche autónomo y ahora nos hemos dado cuenta que realmente nos hacen falta esas comunicaciones no nos vale solo con lo que tenemos aquí de los sensores embarcados en ese sentido sale todo el campo de comunicaciones inalámbricas se ha comentado antes el tema de la fiabilidad de los datos pero aparte de la fiabilidad de los datos pues hay un montón de temas que todavía son una incógnita o parte de una incógnita algunos no sabemos cómo enfocarlos desde un punto de vista político y otros desde un punto de vista técnico por ejemplo el tema de la tecnología ¿a qué vamos a ir? vamos a ir a soluciones de comunicaciones corto alcance largo alcance con equipamiento a la infraestructura a través de telefonía móvil esperaremos a los 5G ¿qué haremos? tenemos temas de cómo qué pasará con la penetración es decir si me hace falta un número determinado de vehículos para que esto empiece a funcionar porque si yo soy el primero que va a tener algún servicio de estos y necesito que los demás los tengan pues malamente me van a vender el coche con esos servicios porque no voy a hablar con nadie y claro pues esto es la pescarilla que se muerde la cobra después hay que plantear el mercado de la información al final bueno siempre sabemos lo de la información es poder la información la tienen unos cuantos eso vale dinero también hay temas de privacidad y hay que ver cómo se gestiona toda esa información ahora bueno últimamente una vez que esto ha cogido importancia se oyen todas las alianzas que se están encontrando para compartir esa información bueno o venderlas o venderlas y compartirlas todo junto ¿no? temas de volumen de información si nosotros estamos en un atasco en la castellana cosa poco normal porque nunca tenemos atascos en la castellana pues está rodeado de vehículos que todos te van a estar diciendo estoy atascado estoy atascado claro eso es una información utilísima que no vale para nada pero te están bombardeando 200 coches con esa información pero lo mejor de todo es que uno seguro que tiene algún sensor mal y te va a decir oh voy a 100 kilómetros por hora cuando estoy atascado entonces tienes que gestionar toda esa información que mucha redundante otra está mal y bueno en general es mucha mucha información si yo la tengo que procesar en un cerebro embarcado que tenga en el vehículo ¿no? son algunas de las incógnitas otro tema es el tema del posicionamiento el tema del posicionamiento cuando hacemos guía de autónomo una de las soluciones que podemos utilizar es posicionamiento y lo clásico es utilizar posicionamiento por satélite en el tema del posicionamiento tenemos dos patas por un lado el posicionamiento en sí y por otro lado los mapas electrónicos en los que nos movemos en el posicionamiento tenemos el problema de la precisión eso está claro sobre todo cuando estamos hablando de entornos urbanos con cañones formados o bien por zonas con árboles o con edificios altos el problema del posicionamiento a GPS está claro recurrimos a función sensorial ¿vale? no solo posicionamientos por satélite tenemos otros sensores que también podemos hacer que incremente esa precisión y en los mapas electrónicos tenemos igual no nos vale un mapa electrónico que nos diga cómo ir de aquí a yo que sé a la puerta del sol en coche nos hace falta que tenga más detalle que tenga más precisión y además que esté actualizado una pregunta clásica es cómo se comporta un coche autónomo si vamos a por una carretera funciona muy bien en todos los sistemas semi autónomos en carretera y nos encontramos de pronto una zona de obras donde está pintado unos carriles de blanco otros carriles de amarillo y no ves bien ni los blancos ni los amarillos eso no lo percibe bien una persona un sistema autónomo por lo general bueno medio autónomo también se vuelve loco entonces bueno cómo se gestiona eso al final lo que terminamos haciendo pues son fusiones de posicionamiento de una forma de otra de diferentes fuentes de información algoritmos de más matching etcétera después qué le pedimos a la inteligencia embarcada como ha comentado antes Jorge al final lo que tendremos que emular es un poco el comportamiento humano pero hay que emular un comportamiento humano seguro e informado además se le está pidiendo que sea flexible el caos que tenemos allí a la derecha los humanos aunque parezca increíble lo conseguimos resolver a lo mejor a tortas terminamos a tortas pero lo resolvemos o sea al final del día ese atasco se ha disuelto una máquina ahí se echa a llorar un coche autónomo por mucho que nos vendan ahora va a entrar en una rotonda con un tráfico denso y ya puede ir esperando a las 2 de la madrugada cuando ese tráfico denso deje de estar denso para entrar en la rotonda eso es así es decir se van solucionando cosas pero queda bastante y después hay que tener fiabilidad se le tiene que exigir una fiabilidad superior a la fiabilidad que tenemos en las decisiones humanas porque necesitamos tener confianza en esos sistemas esos son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta después hay algunas interrogantes hay muchísimos pero bueno como en la transparencia no cambian más he puesto dos una es la exorbancia de las normas evidentemente el coche autónomo tiene que seguir las normas pero por ejemplo si hacemos caso al ejemplo que os he dicho de la rotonda en la rotonda o metes el morro o no te metes en la rotonda y según las normas de circulación no deberías meter el morro si hay otro coche en las normas de los seguros también te dicen que no metas el morro si no te quieres dar un golpe bueno en principio no observas realmente las normas tienes que tener una cierta flexibilidad con esas normas para poder circular y el tema de la responsabilidad según tú vas descargándote de tareas y se las va dando una máquina la responsabilidad que tienes si pasa algo deja de ser tuya pero en qué momento deja de ser tuya y después quién la asume eso es otro problema clásico la interacción con la infraestructura hay muchos muchos aspectos algunos han tratado no voy a enrollar en ello pero básicamente evidentemente si tenemos una carrera estera de este tipo pues hacer un sistema autónomo que me siga los carriles es relativamente sencillo lo hacemos nosotros o sea que debe ser bastante sencillo pero claro tenemos situaciones en las que la carretera es como esa que no tiene carriles no tiene arcenes no tiene líneas que me delimiten nada evidentemente hay algoritmos que me permiten distinguir lo que es el asfalto de lo que es el sembrado de los laterales pero ya no es tan fiable como tenerlas perfectamente pintadas y después tenemos una situación como la de allí la de la derecha del todo que en teoría debajo de la nieve hay una carretera y en teoría debajo de la nieve más alta hay sembrado bueno pues el coche autónomo podría ser necesario que solo pudiese gestionar los humanos no tienen ningún problema yo estas navidades he estado en Laponia las carreteras estaban así y la gente se ponía a 100 por hora sin ningún problema incluido yo que no estoy acostumbrado a conducir con nieve y no nos hemos matado casi ninguno vale entonces bueno para que veamos que problemas que desde un punto de vista humano se solucionan la máquina está por ver después está todo el tema de la instrumentación de las carreteras cómo intercambiar información con las carreteras esto es un ejemplo bueno de sensorización que estamos haciendo desde INSIA en el bus para intercambiar información con vehículos dotados de módulos de comunicaciones para dar ciertos avisos incluso si quisiésemos hacer actuaciones autónomas por ejemplo si se cortase un carril decir que el vehículo autónomo se mueva pues al carril de la izquierda porque el de la derecha está cortado pues podríamos hacer ese tipo de avisos otro aspecto que también se ha comentado la interacción con el conductor el vehículo autónomo tiene que ser predecible tanto para los de dentro como para los de fuera también hay que ver qué papel juega el conductor según le vamos descargando de tareas de las tareas propias de conducción esto es una cosa que a mí también en cierta forma me repatea porque realmente te dicen bueno así tienes el tiempo ese para trabajar y dices joder pues no sé qué es peor si está en un atasco va a estar trabajando entonces bueno ya tienes que elegir qué muerte prefieres y después otro tema que sí que hay que estudiar y que es más técnico es el tema de la transición automático manual a ver el coche completamente autónomo está a muchos años afortunadamente nos jubilaremos antes de que esto se haya acabado pero unas ciertas automatizaciones relativamente altas incluso llegando a un nivel 4 están factibles en un horizonte temporal alcanzable que lo podemos vislumbrar en ese caso el coche puede hacer cosas autónomas pero de alguna forma en algún momento tiene que devolverle el control al conductor si el conductor está trabajando por eso que hemos dicho que va a trabajar o está haciendo lo que sea o incluso está durmiendo tenemos que asegurarnos de que ese conductor está en condiciones de recuperar el control y no es lo mismo que el conductor haya estado 10 segundos distraído a que haya estado media hora echándose una siesta no es lo mismo el recuperar el control no es igual son algunos aspectos otros aspectos técnicos pues por ejemplo que hay que trabajar en entornos compartidos no solo estamos hablando de vehículos antes bueno se ha puesto un vídeo donde no solo tenemos vehículos tenemos ciclistas tenemos peatones tenemos un entorno que es bastante complicado esto en concreto para que nos hagáis una idea hay navetas de estas de 10 15 pasajeros que pueden ir circulando por zonas peatonales o cuasi peatonales de forma autónoma y eso hay algunas ciudades europeas por lo menos europeas donde se ven a mí esas navetas me hacen mucha gracia dicen que es un vehículo autónomo está muy bien pero vas más rápido si vas a pie o sea hay que reconocerlo que sí se asegura muy bien de que no atropellan a nadie pero vamos se toman su tiempo eso no es razonable nadie espera eso de un vehículo de carretera después está todo el tema del hackeo de datos y el hackeo del control del vehículo eso es otro problema en el que también se está trabajando bastante y la fiabilidad de todos los sistemas ya lo he dicho antes el conductor tiene que confiar en un sistema automático pues tiene que funcionar mejor de lo que funcionaría él y como conclusiones las limitaciones que hemos hablado de los sensores que se tienen que comportar como un conductor seguro e informado y sobre todo y esto es lo más crítico de cara a ir subiendo en niveles de automatización en entornos complejos al final ¿cómo podemos ir avanzando en eso? en pasar de lo que solemos llamar conducción conectada de intercambio de información a una conducción cooperativa aunque siempre se llama de conectada y por eso entendemos cooperativo es importante recalcarlo tenemos que cooperar si queremos llegar a mayores niveles de automatización y tampoco tiene sentido ir avanzando en la automatización a lo loco porque primero hay que ver lo que acepta el mercado los niveles de automatización se tienen que ir montando unos encima de otros y no deberíamos anticiparnos a problemas que a día de hoy no los tenemos es decir todo el tema de problemas éticos que se ve mucho por la prensa por ejemplo pues es verdad que están y que estarán pero en nuestro nivel actual de automatización no es lo crítico hay que estar preparados pero tampoco anticipemos a problemas futuros en exceso y eso es todo muy brevemente gracias no sé bueno ahora sí perdón tienes ahora no habremos cumplido me exigía Jacobo acabar a las tres te tendría que decir que ya está pero evidentemente no tienes tu tiempo bueno buenas tardes tardes casi sin haberlo previsto yo creo que Enrique lo ha encadenado bien las presentaciones y de alguna manera recojo el testigo de Felipe en cuanto digamos una de las preguntas fundamentales de investigación es que necesitan los vehículos automatizados de la infraestructura viaria especialmente de carreteras como hemos hablado y este verano en vacaciones llevando a a un sobrino más pequeño que tengo a los coches eléctricos en una feria estando allí sabiendo que tenía que venir aquí de repente se me vino una idea a la mente y es que el sistema de iniciación a la conducción que son los coches eléctricos se basa fundamentalmente en la confianza en la confianza de los padres respecto al sistema luego por tanto como ha dicho Jorge como ha dicho también Felipe yo creo que una de las claves en esto se basa en en la confianza en la confianza de los usuarios y digo usuarios porque no es solo la confianza de los conductores sino que los ocupantes también tendrán mucho que decir en esto y la y en ese sentido eh eh quiero desarrollar esta esta presentación si consigo pasar es abajo perdón no abajo se va bueno bien voy a desarrollar esta esta presentación con una breve introducción para situar la ventana de oportunidad para esta investigación exploratoria eh que hemos hecho en estos últimos meses fijaré los objetivos la metodología y lo más importante el análisis de los resultados y las conclusiones incluso criterios técnicos eh que estamos en condiciones de de aportar y finalmente algunas reflexiones a a modo de de conclusión y sobre todo de ideas que que podamos compartir y discutir eh aquí lo que se trata es de confrontar la capacidad técnica entre las eh lo tradicional que era la infraestructura viaria y la capacidad técnica de los sistemas de conducción automatizada eh realmente ya está todo descrito en cuanto a la conducción automatizada actualmente pues estamos a caballo entre el nivel 2 y el nivel 3 que realmente yo no entiendo mucho eh donde está la frontera no es una frontera bastante difusa entre el 2 y el 3 ellos han dicho que estamos en el 2 ayer salió la noticia de que Audi ha solicitado autorización a la DGT para dejar circular el A8 nuevo que viene y dicen con nivel 3 pero realmente eh no está clara esa diferencia pero actualmente ya tenemos circulando vehículos con ese nivel de de automatización y no sé si ha sido Jorge probablemente en 5 o 10 años esto estará generalizado por el abaratamiento de costes y en mayo escuché un directivo de Toyota en Estados Unidos que él dijo que en 5 años todas las marcas y todos los modelos tendrán al menos el nivel 2 eh y supongo que estará en lo cierto pero claro eh como congeniamos estas capacidades eh conocidas de la infraestructura diaria en cuanto a a su geometría que condiciona las velocidades que se pueden practicar las visibilidades disponibles los sistemas de señalización y balizamiento los sistemas de contención y las los pavimentos lógicamente digamos que son las los ámbitos principales que dan la capacidad técnica de la infraestructura diaria como la congeniamos eh con los con la conducción automatizada claro en esa pregunta en ese interrogante pues a uno le sorprende escuchar al directivo de este Toyota leer a otros representantes del sector de los automóviles o incluso a las propias administraciones titulares de carreteras o reguladores que lo único que hace falta Felipe lo ha puesto en su presentación es que eh la señalización y el balizamiento esté en buen estado es decir que se la apañen los fabricantes pero es que ellos mismos dicen que solo necesitan que las marcas viales estén en buen estado de visibilidad y contraste entonces claro eh esto hace mucho da mucho que pensar y es el la ventana de oportunidad para eh investigar exploratoriamente realmente cómo es esa interacción a efecto práctico aprovechando que ya hay vehículos eh semi-autónomos y en particular esta investigación exploratoria es experimental utilizando un vehículo semi-autónomo eh que eh conduce solo eh a lo largo del carril y qué ocurre eh ante diferentes geometrías especialmente de curvas qué ocurre con diferentes configuraciones de marcas viales y qué ocurre con los pavimentos y en este sentido hemos hecho una primera aproximación experimental para ver qué capacidad tiene la infraestructura realmente para acoger a los sistemas semi-autónomos de conducción que insisto están en la calle están circulando y y de aquí sacar intentar sacar alguna propuesta de posibles adaptaciones de la infraestructura para maximizar la eficacia y por tanto la seguridad de estos vehículos que ya tenemos en el sistema en el sistema aviario hay una hipótesis principal de partida y es que existe una correlación entre la geometría de la vida de la vía y la velocidad máxima a la que puede circular un vehículo con conducción semi-autónoma y en ese sentido la metodología experimental evidentemente no es representativa pero sí es indicativa utilizando un vehículo un BMW de este año que tiene un paquete de Driving Assistance Plus que bueno puede ser nivel 2 nivel 3 es discutible el caso es que te lleva solo por por el carril sin ningún problema aparente es decir que tienen el sistema activo de crucero y el sistema de mantenimiento de carril activo luego se supone que es un autopiloto en ciertas condiciones y lo que he hecho porque lo he manejado yo es circular aproximadamente unos 2.500 kilómetros distintos tipos de carreteras y centrándome en el tronco analizando que ocurre en rectas en curvas en acuerdos verticales en salidas entradas bifurcaciones convergencias pérdida ganancia de carril distintas configuraciones que conocéis y utilizando como instrumental únicamente una grabación de alta definición dentro entonces lo que se hizo fue registrar localizaciones y situaciones donde se produce cesión del control al conductor y la velocidad correspondiente a la que se producía y todo esto especialmente en curvas a través de o a partir de varios intentos a distintas velocidades lo que se pretendía lo que quería buscar y conseguí encontrar es cuál es la velocidad máxima a la cual todavía el sistema de conducción semiautónomo mantiene el control y no te lo cede y efectivamente lo encontré existe esa velocidad entiendo que es un nuevo concepto de velocidad que debemos manejar en las carreteras que es lo que podríamos llamar velocidad segura para conducción automatizada y caracterizamos geométricamente aproximadamente aquí hay unas 130 curvas teniendo en cuenta los dos sentidos se caracterizaron geométricamente y se determinaron por observación cuál es esa velocidad máxima que el sistema sigue funcionando las crucecitas que veis son anómalos quiero decir en una misma curva había veces que en los dos sentidos había más de 5 km por hora de diferencia eso es un anómalo incluso había anómalos donde no había manera de que se consiguiera velocidad ¿por qué? pues porque evidentemente hay muchas más variables que no solo la geometría incluso la propia geometría ahí en el vídeo se ve si hay un acuerdo convexo solapado encima de una curva pues esto es un requerimiento adicional que hace que a veces incluso el sistema no sea capaz de funcionar hay problemas con las marcas viales que ahora voy a comentar hay otros factores probablemente externos incluso pueden ser que desconocidos pero la realidad es que hay una correlación entre el radio y en este caso el índice de cambio de curvatura que es una correlación mejor con esa velocidad segura para conducción automatizada si representamos ya solo los datos las observaciones buenas quitando los anómalos y esas curvas que veis ahí se corresponden con la velocidad de diseño que tenemos cuando diseñamos carreteras en función del rato entonces claro llama mucho la atención que prácticamente casi todas las observaciones de esta velocidad automatizada están por debajo de la velocidad de diseño luego esto ya nos pone en aviso de qué ocurre con la prestación la capacidad técnica de lo que ya está circulando con respecto al criterio para diseñar ahora vamos a ver qué ocurre a través de un caso de estudio con las expectativas de los conductores esto es un caso de estudio que hemos observado en detenimiento es un tramo de carretera convencional la CV50 entre Villamarchante y Cheste en Valencia donde de investigaciones anteriores sabíamos observándolo con GPS en verde el perfil de velocidad de operación de ese tramo que es el percentil 85 que es la referencia que utilizamos habitualmente en el diseño de carreteras en rojo el límite de velocidad genérico que es 90 en azul clarito las velocidades de diseño de todas las curvas y en morado la velocidad automatizada pues claro observamos que cinco curvas de poquitas que hay en el tramo están por debajo del límite de velocidad pero es que casi todas están por debajo del perfil de velocidad de operación que al final representa la velocidad deseada por los conductores lo claro aquí tenemos un problema grave y es que estos sistemas que ya están rodando no satisfacen las expectativas de los conductores tanto es así que por ejemplo en este tramo de caso de estudio circulando al límite de velocidad 90 km por hora el porcentaje temporal de desconexión fue del 35% eso es inconsistente con las expectativas de los conductores en seguridad vial manejamos un concepto tradicionalmente de consistencia del diseño geométrico pues ahora tenemos una derivada que es un problema de inconsistencia de la conducción automatizada es decir las prestaciones de lo que ya está en servicio no están en consonancia con las expectativas de los conductores luego en cuanto a las marcas viales tenemos muchos problemas y en particular tenemos el problema en las salidas y entradas en el vano en el hueco que se deja sin marca vial que sobre todo en las salidas algo menos en las entradas desconecta el sistema y simplemente porque hay un hueco en la marca vial y esto los sistemas de conducción automatizada ante la confusión lo que hacen es cesión del control esto es así luego no es suficiente con el buen estado sino que tenemos que cambiar los patrones de diseño de marcas viales de hecho en Francia no tienen este problema por ejemplo la foto que veis ahí en Alemania tampoco en Italia tampoco en general en Norteamérica sí que tienen este problema porque el cierre de la puerta esta que tenemos aquí en España es opcional luego en Estados Unidos o en Canadá también hay muchas salidas de entradas que tienen ese problema ocurre lo mismo en aumento o pérdida de carril tenemos ahí una zona muy amplia sin continuidad de carril pero es que me he encontrado problemas muy graves de marcas viales que en conducción humana son inobservables y es que presentan quiebros en la marca vial y aquí tenéis un ejemplo una curva de radio 1000 que de repente tiene varios quiebros de radio del orden de la mitad es decir de radio 500 longitudes muy cortitas de 50 metros una curva de radio 1000 como comprenderéis el sistema de conducción automatizada puede circular a 130 kilómetros por hora fácilmente bueno pues aquí siempre desconecta es decir es imposible hay un cambio tan radical repentino de curvatura que desconecta esto no es no está dentro de las expectativas de un conductor que circulando por una curva tan amplia de repente el sistema se le vaya esto no es posible en pavimentos tenemos un problema un problema también grave y es que para ahorrar dinero en el mantenimiento sellamos las fisuras y vamos sellando más y más pero es que cuando son orientaciones este o este ahí en el vídeo a la derecha lo veis sin el sol y a la izquierda con el sol pues cuando está el sol delante las sellados brillan y el sistema lógicamente confusión cesión bueno entonces criterios son sencillos eliminar el vano de la marca vial en salida y entradas baratísimo dar continuidad a las líneas de separación cuando hay aumento de pérdida de carril baratísimo y sustitución de las rodaduras cuando tenemos secciones este o este y se producen fisuras esto ya no es tan no es tan barato pero evidentemente es asequible el hacerlo conclusión final bueno creo que hay un nuevo concepto de velocidad que podríamos llamar así velocidad segura para conducción automatizada entiendo que esto es un reto tecnológico muy grande para los para los desarrollos para los fabricantes pero sobre todo es cuantificable y verificable y cuando digo verificable me refiero a los reguladores es decir que este sí que es un parámetro con el que un regulador puede verificar los sistemas que proponen los fabricantes es decir no es autorizar recorridos experimentales como algunos nos han mostrado sino ser tomar responsabilidad en la certificación y en ese sentido quiero ir un paso más allá yo creo que debería establecerse un nivel de servicio para conducción automatizada en cada tramo de la red de carreteras que fuera certificable y que se informara a los conductores porque si no y ahora que yo ya tengo experiencia de circular 5 o 6 mil kilómetros con estos sistemas si no estás absolutamente desamparado y de hecho porque yo estaba experimentando pero yo estoy convencido que quien se compre estos vehículos al mes a la semana siguiente habrá desconectado el sistema para siempre luego esto no puede ser porque al final vuelvo al principio lo importante es la confianza y tal y como está la conducción semi-automatizada tiene importantes problemas en ese sentido insisto para los titulares de carreteras con pequeñas mejoras viarias se incrementa el nivel de servicio de conducción automatizada hemos hecho un caso práctico la autovía de Valencia Yiria 20 y pico kilómetros el coste antes preguntabas el coste son del orden de 250 euros kilómetros la adaptación luego estamos hablando de nada ¿de acuerdo? evidentemente esperemos que la latencia de esto no sea la que Antonio ha dicho antes yo creo que será mucho más sencillo y simplemente esa reflexión la responsabilidad de los titulares para intentar mejorar las capacidades ya más con medida de bajo coste en general y la responsabilidad del regulador en general los reguladores pero en España el regulador en el sentido de asumir el papel que tienen como representantes de los usuarios que vamos a manejar y estamos manejando este tipo de vehículos muchas gracias aplausos